Me llamo Bertrand de Pierre. Soy teniente coronel de la policía francesa. Tengo 52 años. El miércoles 16 de noviembre de 2011 me enfrenté a uno de los casos más impactantes de mi carrera. Ese día, una colegiala desapareció de un internado. Si al ingresar en el ejército me hubieran dicho que iba a tener esta experiencia, creo que tal vez habría elegido un camino diferente. Este tipo de casos deja una marca imborrable dentro de ti, ya que los niños, tus propios hijos, tienen prácticamente la misma edad que la víctima. Esto tiene que impactarte de por vida. Te impacta para siempre. Faltaba un niño. Todos empezaron a hablar de eso en los pasillos y los encargados preguntaban, ¿Han visto a Ñez? No estaba en ninguna parte y todos nos asustamos. La hora de estudio terminó. Era la hora de la cena y no sabíamos dónde estaba. Luego la gente empezó a movilizarse y llamó a la policía. Todos nos preguntábamos qué pasaba y la noche se tornó inquietante.